Me llamo Rachel, vivo en Haití. Desde hace semanas no puedo salir de casa porque todo se ha vuelto muy peligroso. Temo por mi vida. Una prolongada crisis humanitaria y de derecho humano ha obligado a miles de haitianos a huir de nuestros hogares. Muchos de nosotros nos fuimos hace años y seguimos intentando encontrar un hogar seguro por todo el continente americano, donde los países no defienden nuestro derecho ni nos protegen de la discriminación racial. Nuestros viajes nos obligan a pasar por diferentes países, donde nos enfrentamos al racismo, la discriminación e incluso la violencia. Una vez que llegamos a la frontera Estados Unidos-México, a menudo se nos niega el asilo y se nos detiene en condiciones inhumanas. Mas Jory y su esposo lo vivieron. A las personas de otros países no las trataban de esa manera. A ellas se les permitía hablar con sus familias. Se les llevaba al hospital si se enfermaba. Pero las personas haitianas no encontramos este trato. Cuando se detiene a personas haitianas, a menudo no se nos trata como personas. Se separa a las familias. No se nos da un acceso adecuado a comida y atención sanitaria. La mayoría de nosotros, incluidas las mujeres embarazadas, estamos encadenados. Una práctica que equivale a la tortura. Actúa por mí y por mi comunidad. Tu voz cuenta. Insta al gobierno de Estados Unidos a Detener las expulsiones y deportaciones a Haití. Restablecer el acceso al asilo. Documentar e investigar la discriminación contra personas negras y la tortura y otros malos tratos en la frontera. Únete a nosotros para que podamos seguir cuidando de los que amamos. Queremos seguir soñando. Juntos y juntas podemos hacer de nuestra esperanza una realidad.